El rey de España, Felipe VI, prepara la ronda de contactos con partidos políticos para iniciar el proceso de formación de gobierno tras las elecciones del 26 de junio, para el que debe proponer un candidato a la investidura. La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, informó en rueda de prensa que entregó al rey una lista de 14 de 16 partidos políticos con representación parlamentaria para realizar esas consultas y que será el monarca el que fije las fechas para ello. Informó que los independentistas vascos de Bildu y los de Esquerra Republicana de Cataluña declinaron participar en esta ronda. La Casa Real informará este jueves las fechas de las entrevistas del rey con los representantes políticos que podrían empezar el viernes o bien el martes 26 de julio. Notimex.